La mayor parte de los productores ya liquidaron, 218 dólares, algunos más, pero todavía hay algunos que tienen los problemas, estos que están mencionando los productores aquí. La problemática es real, si existe el problema de la panza blanca, tenemos que ver si también hay un tema comercial por lo cual no están recibiendo, como lo comentó acá el señor, por lo cual no están recibiendo el trigo o ya no lo quieren comercializar. Denos nosotros la oportunidad de ver a cada empresa y exponer los casos. Nos vamos a llevar el caso de la señora Corina, que ahorita nos comenta también con la Comex, con Orlando Ortiz. Yo creo que eso nos corresponde a nosotros y también buscando la manera de que a todos les vaya bien, pueden salir las cosas. Esta mesa que ha estado aquí permanente también ha ayudado a eso, a ver caso por caso y tratar de resolverlo. Estamos tomando los nombres y ahorita antes de irnos vamos a tomar los nombres de cada uno de los que trae broncas. problemas para poder solucionarlo. Nosotros vamos a sacar, ¿sabe qué? Este es el tema y también por los centros de la Copa y las industrias. ¿Cuántas toneladas están en problemas? Y por los productores, no, así lo vamos a llevar de la mano. Señor, a ver, el caso, el señor José Pérez o de Martín, o la señora María Luisa que está acá atrás, o de Corina, ¿cómo lo vamos a atender? Para irlo solucionando. Ya estamos en la etapa final también ahorita del ciclo, ya están las liquidaciones. El señor Camacho, vamos sacándolos, vamos sacándolos para ir ya palomeando y avanzando el siguiente ciclo que también tenemos que prepararnos, ¿no? Para ver cómo nos va a ir.